La empresa se constituye con una idea clara de internacionalizarse, no sólo como forma de diversificar riesgos o aumentar el mercado potencial, sino como medio o fuente de adquirir conocimientos y competencias para ser capaces de competir con los líderes en cualquiera de los países. En la actualidad exportamos el 90% de nuestra producción a 150 países y contamos con alrededor de 10 filiales repartidas en distintos países de América, Europa y Asia, incluso Oceanía. Tenemos más de 20 nacionalidades distintas en una plantilla de 100 personas y hablamos 20 idiomas distintos. Para comprender no sólo lo que la contraparte nos dice, sino lo que realmente siente y nos quiere decir, no sólo es importante conocer y ser cercanos a su cultura, sino sobre todo conocer su propio idioma. No es conociendo su propio idioma cuando uno es capaz de extraer todo lo que esa contraparte nos quiere decir. Con lo cual, relacionándolo con la decisión estratégica que tomamos al inicio de internacionalizarnos, pues la decisión de formar un equipo multicultural era consustancial. Una de las vías que trabajamos es la captación de talento joven que se sumerja en la cultura, en la organización que ya tenemos multicultural. Fomentamos mucho la viaja o la salida de las personas a distintos países, incluso esas personas que viven en distintos países puedan venir aquí y todo ello nos permite tener un equipo perfectamente alineado con las necesidades internacionales o internacionalización que requerimos. Entendemos, y así lo hemos entendido siempre, que a ser posible tenemos que tratar de que si alguna persona tiene que estar en el extranjero o cerca de donde nuestro cliente está, es mejor que sea una persona de aquel ámbito. En todo caso, es más de impatriación de las personas externas a que se integren en nuestra forma de ver las cosas sin perder ese conocimiento y esa cercanía que tienen del conocimiento de sus propias culturas, de sus propios clientes y de sus propios mercados. Personas de otras nacionalidades en dos ámbitos distintos. Uno es en casa, responsable de calidad de producto, por ejemplo, es una persona vegana. Lo mismo ocurre con nuestra jefa de fábrica, que es ecuatoriana, etc. Entonces, por una parte tenemos gente de otros países que trabaja internamente y después tenemos que aproximadamente puede ser alrededor de un 5 o 7% y quizá algo más, hasta un 10. Y después tenemos gente, sobre todo en el ámbito comercial, en cada uno de sus países o áreas de las filiales que hemos comentado, que pueden venir a ser alrededor de otro 10%. Somos una organización especialmente consciente de la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinares. Existen perfiles diseñados y especificados a la hora de buscar personas concretas en el extranje. La segunda es, una vez seleccionada la persona, traerla para una formación intensiva en nuestras instalaciones, en nuestra central, donde se puede empapar no solo de lo que tiene que venir a hacer en el mercado, sino sobre todo de los valores, de las fortalezas y de las directrices o direcciones que queremos seguir. Hay algo que sí consideramos que es la base de todo esto que hemos hablado. Y es que solo se pueden conseguir resultados diferentes haciendo las cosas de forma diferente. Y solo nos puede aportar algo nuevo quien es diferente o quien piensa diferente. Esa es un poco la razón o la raíz de tener un equipo multicultural como el que tenemos.